Este cerdito fue al mercado, este cerdito lo olvidó. Este cerdito comió carne, este cerdito no. Y este cerdito se fue llorando todo el camino. Este cerdito bajó por la calle, este cerdito rodó. Este cerdito come mucho caramelo, este cerdito no. Y este cerdito se fue llorando todo el camino. Este cerdito fue al mercado, este cerdito lo olvidó. Este cerdito comió carne, este cerdito no. Y este cerdito se fue llorando todo el camino. Este cerdito corrió muy rápido, este cerdito se sentó. Este cerdito saltó muy alto, este cerdito dijo adiós. Y este cerdito se fue llorando todo el camino. Y este cerdito se fue llorando todo el camino. Meneando sus colitas, pequeña Botip. Buscó a sus ovejas, pero no sabía cómo encontrarlas. Vivo a todos lados de aquí y allá, aún no podía encontrarlas. Pequeña Botit se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó, vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Botit perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí volvieron meneando sus colitas Cinco patitos fueron a nadar por las colinas y más allá Uno traía en un saco el almuerzo y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuatro patitos compraron al desayuno, comieron hasta no querer comer más Uno comió mucho pastel, deseó jamás haberlo puesto en su plato Deseó jamás haberlo puesto en su plato Tres patitos corriendo están haciendo sonidos de cuac, cuac, cuac Uno de ellos cantó una canción, trató de que los otros cantaran con él Trató de que los otros cantaran con él Dos patitos saben tocar, por la colina tocan instrumentos Uno de ellos muy alto tocó, por lo bien que tocó una multitud llegó Un patito solo se quedó, se le hizo tarde y a casa volvió Llamó a los otros con un cuac, cuac, cuac Y los otros no tardaron en llegar Y los otros no tardaron en llegar Cinco patitos nadando van, disfrutan pastos verdes y cielo azul Ven a su mamá y corren hacia ella Ese día tuvieron mucha diversión Ese día tuvieron mucha diversión Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu Yankee Dudu Yankee Dudu Yankee Dudu Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu Yankee Dudu Yankee Dudu Yankee Dudu Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabias como un millón Yankee Dudu Sigue así Yankee Dudu Grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu Sigue así Yankee Dudu Grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu 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 Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba Y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo No estaban ni arriba ni abajo No estaban ni arriba ni abajo Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, Jack saltó bajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena Y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso Jack sea ágil, Jack sea rápido Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, Jack saltó bajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena Y luego Jack saltó sobre su gola Lanzó a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso ¡Suscríbete al canal! Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!